Atención, la Sultana Hurrem. ¿Hurrem? Sultana, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ha reunido a las muchachas del Harén? Bueno, como puedes ver, les estamos dando el sueldo a las criadas del palacio. Señorita Fife, ¿cuándo comenzaste a darles los sueldos a las criadas sin informármelo antes? Bueno, Sultana... Yo se lo ordené. Quiero darles mi propio dinero. Sultana, ese no es su trabajo, y usted lo sabe. Yo estoy a cargo de las criadas aquí. Esas son las normas del Harén. No está permitido que alguien venga y rompa sus normas, porque el mismísimo Sultán fue quien las hizo, y hay que cumplirlas. ¿No les pagas a las criadas hace meses, Hurrem, y ahora me estás hablando de normas? ¿Así es como cumples tu deber en el Harén? ¿El Sultán te ordenó que no le pagaras los sueldos a las criadas? No tengo nada que explicarle, Sultana. Señorita Fife, junta todo lo que la Sultana les dio a las criadas ahora. Esta es mi responsabilidad en el Harén y de nadie más, ¿entendido? Todas ustedes van a recibir su sueldo cuando sea el momento indicado. Hagan lo que se ordenó. ¿No oyeron la orden de la Sultana? Devuélvan lo que recibieron ya. ¿Señorita Fife? Disculpe, Sultana, pero lo que dijo la Sultana Hurrem es verdad. Si ella no quiere que les demos sus sueldos, no podemos hacerlo sin su permiso. De hecho, no me había dado cuenta de que ella no sabía de esto. Las estoy ayudando a tomar el dinero que es suyo para evitar cualquier problema. Qué pena que la señorita Hurrem desea que no reciban lo que corresponde. Está bien. Murhanag, toma todo el dinero y llévalo al palacio. Y en cuanto a todas ustedes, sigan soñando que la Sultana Hurrem les dará su dinero. La Sultana Hurrem Sultana. Señorita Raquel, finalmente te encontraron. Lo siento, Sultana. Como le dije últimamente, he estado muy ocupada. Debes haberte enterado del robo. Los bandidos robaron las monedas y huyeron. Sí. Zumbul Agme dijo eso. Me entristecí mucho. Cuando envié a Zumbul a traerte aquí, tus criadas le dijeron que estabas en Génova y que pasarías mucho tiempo allí. Mis negocios implican viajar todo el tiempo a Génova, Sultana. Pero ya le había dicho a Zumbul Ag que viajaría a Génova, ¿no? Tú me dijiste que viajarías en una semana. Es cierto, pero me enteré de que unos amigos de Venecia estaban viajando allí y se me ocurrió viajar con ellos. ¿Qué sucedió, Sultana? El que robó las monedas de oro, señorita, sabía de nuestro acuerdo. Esa persona sin duda trabaja en el palacio y estoy segura de que les informó del horario y de los demás detalles. No creo que haya sido así, Sultana. Cuando vine aquí, tomé todas las precauciones e intenté mantenerlo solo entre nosotras. ¿Podría ser alguien que trabaja en el palacio? Eso es imposible. Yo era el único que lo sabía. No quise decir eso. ¿Por qué sería imposible, Zumbulag? Quizá te siguieron. ¡Imposible! No es importante averiguar quién lo hizo ahora. Estoy en problemas graves, señorita Raquel. ¿Puedes prestarme la misma cantidad de dinero nuevamente? Te lo devolveré lo antes posible. Te daré garantías si así lo deseas. Si me pide mi alma, se la daré, Sultana. Pero debe perdonarme porque no tengo esa suma de dinero. No estoy acostumbrada a pedirle dinero a nadie, señorita Raquel, y eso usted lo sabe muy bien. ¿Por qué no le pedimos ese dinero a alguien que conozco muy bien de Venecia? Esta persona está en la industria del comercio hace mucho tiempo. Es una mujer muy decente, Sultana. Puedo ir a hablar con ella si lo desea. ¿No es la misma señorita con la que hablamos, señorita Raquel? Sí, es ella, es un bulag. Ve y habla con ella. Iré inmediatamente, Sultana. La tendré informada. Sultana, usted perdone mi curiosidad, pero ¿cree que es apropiado pedirle dinero a un mercader veneciano? Usted ya sabe que estamos en guerra con ellos. Que Allah no lo permita si su majestad se entera de esto. Cuando su majestad regrese, todo esto habrá terminado. Nadie sabrá de esto. No digas ni una palabra, Zumbul. Pero, Sultana... Zumbulag, debo hacerlo. Debo pagar todos los sueldos lo antes posible, porque la Sultana Shagrazad está esperando que cometa un error. Y no quiero darle esa oportunidad. Tiene razón, pero es mucho dinero y no puede devolverlo sin que su majestad se dé cuenta. Intentaremos vender alguna de las propiedades lo antes posible, Zumbul. Hallaremos a alguien que la compre. Por Allah. Que Allah nos ayude.